¡Corre! Dice que iba a venir, ¿no? Toca de pico ¿Cómo estás? Hola Hola, Toca de pico ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acabamos de llegar a la Iglesia de la Centología ¿Y tienen las puertas abiertas? Tienen las puertas abiertas, como pueden observar Podemos, podemos, podemos A ver, ¿me abres esto? Esta vez no nos esperaban Es el 12 de febrero de 2011 Se asoman todas las ventanas Aquí vemos a un miembro que han mandado a cerrar las persianas Para no dar la verdad La verdad es ¡Horripulantes! ¡Hola! ¡Salude! No soy maleducada ¡Hola! ¡Ey! No soy maleducada, no saluda Mi mamá me enseñó que tengo que saludar a la gente que habla Lo que pasa es que ellos no son gente educada, cabrón ¿Vamos al señor? ¡A la señora! ¡Ay! Cerraron la otra persiana ¡Me lo perdí! ¡Ay, Dios mío, qué lindo! ¡La puerta, la puerta! ¿Saben una cosa? Dicen que en algunos relatos bíblicos las personas se enseñaron en las ciudades Aquí es como se propagó la plaga ¡Ah, está! ¡Vamos enfrente! ¡Vamos enfrente! ¡Vamos enfrente! ¡Vamos enfrente! Que llega mucho tiempo Me parece muy bien ¡A ver, tenedos! Filma mientras Ven Fijate que viene alguien con la fuerza Esa es la primera vez que me hago un pavado para informarse. ¿Lo dijo uno? Gracias. ¿Van a cerrar? 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 Si querés. Esa es un diálogo dramático. ¿Van a cerrar? ¡Cerro! Ya viene el diálogo. ¿Van a cerrar? ¿Van a cerrar? ¿Van a cerrar? ¿Van a cerrar? Vanejó. esto es una perspectiva sin horario, tenemos que ver con la cosa ¿acabaste de ver eso con el zoom? ¿eh? ¿le hice eso con el zoom? si, mirá ¡oh, va! ¡chum, chum! me sembra un poquito, pero... mirá, ahí tienen las mesas de los 3 de personalidad ahí adentro venga, vamos, quiero agarrar la mesa de atún y me encanta la moto que se pone de frente ¿qué es la moto? qué buena moto mirá, abrieron la persión a la FIBA otra vez una gente mexicana es como la nena que te dice ay, no me mire, mirame ay, no me mire, mirame ay, no me mire, mirame me voy enfrente, ¿te parece? si, creo que vamos todos como quedan ¿cuántos se dijeron que iban a venir? eh, se cayeron 3 pero... Kaleva al final no viene este... Markavian no viene Tete viene en un rato ah, bueno y supuestamente Iggy y Kuki iban a venir pero... no sé, no los veo ¿ves algo ahí arriba? avisa, eh ahora sí yeeey ah, ya está de lado vamos a estar bien, ¿no? si, supongo igual ya van a caer pronto vale, vale eh si no, sentirá la ira de mi chico, tal oh, dios mío no me cierres la puerta que se saludame no ah, no me saluda eso es lo que les enseño a no nos saludar a no nos respetar es que ellas son superiores dice ah, homo nobis more like homo sexo a no me like igual quedan buenas las rameras dice que? que buena esta y pensé que lo conseguiste porque dijiste ella bueno a ver la tucha ah se ve bien? hermoso eh es maravilloso ah, tiene tulonka hasta acá que cofa? mil tulonka ah a ver y mirá tiene los bracitos abiertos en forma de brazos espera, espera espera ay jaja está lindo se puede usar el tulon? es tulon? no es justamente que se puede usar el tulon? se puede usar el tulon? que se puede around que se puede usar el tulon? esta pulsada se puede usar el tulon? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Es una pega el suelcito justo acá, ¿eh? Está bien Vamos, tranquila Sí, hay que contar unos minutos a ver cuándo cae la caja Vamos a utilizar un cronómetro Ah, bueno, siempre es bueno que le voy a comprar algo, ¿verdad? Sí Che, Dex Sí No, 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 no Adiós ¿Estás bien? ¿No? ¡Suscríbete al canal! no es un buen lugar este no, está justo enfrente pero te da todo el sol alguien debería haberse abrigado y lo voy a traer para vos oh, cambió la puerta oh 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 al piste creo que esta más que la trae más mirada puede ser podría ponerme esta bandera y colgarme de la nariz gracias 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 y los habrán llamado y habrán dicho no, solo de la otra vez no jodas la bola no pasa nada si, si, tal cual el mejor su no no jodas no, aparte digo mirá que debes tener cosas que hacer antes que venir acá que no hay ningún problema, ¿no? cierto pero no podés pon todo tenés que darle el otro a alguien ¿y aquí? y si querés tengo uno yo no, vos no podés quieto, acá, quieto aunque sea contra el trípode, ¿no? si, claro no puede ser tan malo lo que sí vamos a quedar bronceados lindo o yo por lo menos acá que tenga el sol acá no, 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 no 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 che, ¿te dijo algo alguno de los que de los que estaban ahí entrando? ni una palabra de las que se rotan todo con nada nada ni una palabra ¿te miró con la cara de rencor? odio, muerte y admiración uuuuuh nos vieron rápido ¿eh? nos vieron rápido ¿qué sabés? no, no, no no, no, no no sé que cerraron la puerta supongo que también tiene que ver que andaba como a dos cuadras ya con la máscara volviéndome por los dudas ah supongo que me habrán visto y han dicho oh Dios mío es la plaga, la plaga y se cerraron chicos, las ratas que están adentro del edificio no, afuera recuerden no, afuera